¿Su nombre? Marco Suárez Profesor Marco Suárez, explíquenos un poquito Docente jubilado del Ministerio de Educación Sobre lo que es ser docente jubilado, explíqueme un poco cómo están haciendo porque tengo entendido que no es lo mismo que los docentes normales ¿Cómo está viviendo un docente jubilado? Mira, ya no vivimos sobrevivimos porque nos jubilamos y bueno, obviamente con algunas patologías la asignación que tenemos no nos alcanza para comprar los medicamentos y bueno, de hecho muchos colegas han muerto por falta de medicamentos, más que todo los hipertensos los diabéticos y los beneficios de los activos no son los mismos beneficios para el jubilado el jubilado va perdiendo una serie de primas y solamente tiene una asignación global que bueno, como usted entenderá de acuerdo a la hiperinflación eso es nada eso es algo efímero sobrevivimos medio comemos medio compramos los medicamentos y a través de ayuda pues de ayuda de algún ente cuando te la dan por ejemplo, el Ministerio de Educación que el presidente lo anunció con bombos y platillos de que habían llegado los medicamentos cuando tú vas rara vez la pegas yo soy hipertenso y las veces que he ido no he conseguido los medicamentos una sola vez fui y lo conseguí o sea la crisis está generalizada generalizada para todos tenemos una póliza de 200 bolívares del HCM y para bueno, si hay una operación tiene que pasar una carta explicativa para ver si el Ministerio le aprueba a esa persona el recurso hubo un caso de una docente que tuvo que velar a su hija en casa y ser auxiliada por la comunidad para poder enterrar a su hija profe, usted va a protestar el 9 de mayo vamos a estar en esa protesta cívica y democrática vamos a estar